Con una inversión de más de 260 millones de pesos, el gobierno de Solidaridad lleva a cabo la remodelación de las avenidas Constituyentes y Juárez, y además avanza en la apertura de carriles de contraflujo en el municipio, afirmó la regidora Alejandra Cárdenas Nájera. La consejera explicó que ha realizado una serie de recorridos en varios puntos de la ciudad, donde ha podido constatar el avance de los trabajos para el mejoramiento de infraestructura urbana, lo que es un detonador de crecimiento económico. La también presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos agregó que la avenida Constituyentes, además de la repavimentación, se trabaja en la nivelación de los pozos de absorción para evitar futuros encharcamientos. Gracias. Gracias. Gracias.